Vamos a retirar los tornillos de la tapa culata. Por un lado de la motocicleta podríamos retirar la tapa culata. Con la ayuda de la rueda trasera podríamos colocar la motocicleta en la marcha número 4 con el fin de hacer girar el cigüeñal para poder así coger el tiempo del motor. Después de haber realizado el giro del cigüeñal se debe garantizar que las líneas que tiene el piñón de distribución deben de quedar paralelas con la parte superior de la culata. Esto con el fin de garantizar que el motor haya quedado a tiempo. Para este modelo el fabricante recomienda que la válvula de admisión tenga una tolerancia de 0.05 milímetros y para la válvula de escape 0.10 milímetros. En este momento vamos a realizar la inspección de la válvula de escape. Como se puede apreciar en la válvula de escape la laminilla se desplaza entre los dos taques sin ningún inconveniente lo que indica que la válvula tiene el calibre adecuado. Este mismo procedimiento se realiza en la válvula de admisión. Después de realizar el calibre de válvulas procedemos a montar la tapaculata. Pero antes de realizar este procedimiento se recomienda verificar el estado actual del empaque. Apóyese en el manual del fabricante para mirar en qué kilometraje se debe de cambiar este. Luego realizamos el montaje de la tapaculata. Ahora vamos a proceder a verificar la tensión que tiene la cadena de nuestra motocicleta. Retiramos el tapón que tiene el guardacadenas. Con el fin de verificar la holgura de la cadena. El manual del fabricante nos dice que la holgura debe estar entre 20 y 30 milímetros. Llegado el caso la holgura sea mayor a este se recomienda dar el ajuste adecuado. Después de realizar el ajuste adecuado se recomienda aplicar un lubricante de cadena. Este lubricante se aplica con el fin de garantizar una mayor vida útil de todo el kit de arrastre. A continuación les quiero mostrar cómo verificar el estado actual de los frenos y la presión de aire que tiene nuestros neumáticos. Giramos la llanta y verificamos que el freno tenga una buena tensión. Luego verificamos que la leva del freno delantero tenga una buena tensión. Ahora vamos a verificar la presión de aire del neumático delantero. Para el neumático delantero la presión que recomienda el fabricante es de 25 PSI. Luego vamos a verificar el estado actual de la dirección del vehículo. Debemos verificar que la dirección gire libremente sin ningún inconveniente. Adicional, verificar que tampoco tenga algún desajuste. Ahora vamos a realizar un pequeño chequeo al sistema eléctrico de nuestro vehículo. Procedemos a abrir el switch principal de la motocicleta y vamos a verificar el correcto funcionamiento de nuestros direccionales. Luego verificamos el encendido del motor. Ahora vamos a verificar el correcto funcionamiento de las luces, tanto altas como bajas. Y ya finalizando la revisión del sistema eléctrico, podríamos verificar el correcto funcionamiento del freno delantero. Es importante que tengamos presente que al accionar nuestro freno delantero y nuestro pedal de freno trasero, el bombillo del stop se debe accionar. Ahora vamos a finalizar con la revisión del ralentí que tiene el motor en el momento. El fabricante recomienda que el ralentí debe estar entre 1400 y 1500 RPM.